Y el Oscar se va a... ¡Qué nervios! O sea, ni nervios ni hostias, el Oscar no goes to pa' nadie. Bueno, sí, para este negrito que tiene un par de... Su nombre es Terry Bryan, y durante la rueda de prensa de Franz McDormand se llevó la estatuilla con el que coge un caramelito del Eroski. Me parece renigrante. Y tanto que sí, porque está muy feoso de robar. En cualquier caso, la policía atrapó enseguida al caco y ahora está en la cárcel. Lo que no sabemos es si han encontrado el Oscar. Joder, lo que me ha costado conseguir el dichoso Oscar. A ver... Buenas noches, Javi. Muy buenas noches, ¿y tal? Vengo a hablar de cine. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Nerea, ¿qué tal? En los Oscars que ha triunfado la forma del agua de Guillermo del Toro. Efectivamente, en la 90 edición de los Oscars, que se celebraron la noche del domingo al lunes. Y Guillermo del Toro, sí, el ganador de este año, partía con 13 nominaciones, Nerea. Al final se ha llevado cuatro. Y dentro de esas cuatro, las más importantes, mejor película y mejor director por esa película tan bonita, La forma del agua. Fátima, ha sido un año en el que el cine latino ha estado muy presente, además, en los Oscars. Sí, la verdad que ha sido, la han denominado como la gala, la gala de, sí, del triunfo del latino, de lo mexicano, porque además de Guillermo del Toro, también se ha premiado a la película chinela Una mujer fantástica, que la pudimos ver aquí en San Sebastián. Y ha sido una gala, pues eso, con un carácter un poco, bastante latino. También comentaban por aquello de darle un poco las narices a Donald Trump. Pero por otro lado, también se comentaba que había sido como una gala especialmente sobria, especialmente, no aburrida, pero muy diferente a otras ediciones. Pues ya que tenemos aquí el Oscar, que ha traído Nerea desde Hollywood, ¿qué os parece si salimos a la calle a buscar el ganador del Oscar Chungo, que es el que damos todos los años aquí en NPI? El Oscar Chungo este año, ¿goes tú? El Oscar Chungo se lo daría a Íñigo Martínez, por irse al Athletic. A Íñigo Urcullo, porque me parece que no va todo tan bien como tenía que ir. El Oscar Chungo se lo daría a Valerio Esteban, y ahora además se va en la tele. Para don Mariano Rajoy, M. Rajoy. ¿Por qué? Pues todo el mundo sabemos. La política del miedo, la política económica, la política, pues un montón de cosas más. Le daría al entrenador de la Real, porque no tiene idea de hacer los cambios. Pues como veis, muchísimos candidatos para llevarse este galardón tan preciado, que es el Oscar Chungo, que todos los años damos en NPI. A la que le dieron el Oscar de las redes sociales fue a Jennifer Laures, por esta foto que estamos viendo, muy natural, ¿verdad, Fátima? Yo creo que demasiado Nerea, demasiado. Jennifer Laures, que ha sido un poco lo más comentado en redes sociales, porque claro, de repente se cogió, la verdad que iba muy guapa, con un vestido de Dior que le sentaba espectacularmente. No estaba ni siquiera nominada, no, sí estaba nominada a los Ratsi, hablando de Oscar Chungo, sí que estaba nominada a los Ratsi. Y tiene algunos que a Jennifer Laures, pero claro, en esta edición yo no sé qué le pasó, que se cogió su copita de vino, se saltó todo el protocolo, empezó a saltar por los bancos del auditorio, donde se celebró la gala, la noche del domingo a lunes, como digo, en Los Ángeles, con todo su ímpetu, su énfasis por saludar a Meryl Streep, pero vamos... Y he comentado también su vestido, por cierto. Efectivamente, el vestido le sentaba bien, el vestido le sentaba bien, era un Dior, no sé, podía ser cualquier otra firma de alta costura, pero el vestido ya quedó en otro plano, chicos, porque claro, con la actitud que tuvo Jennifer Laures, pues no sé, no sabemos muy bien a qué se debía, de dónde sacó la copa, no es la primera vez que Jennifer Laures, de todas formas, tiene esta actitud un poco de salirse de la norma, y que los ojos le brillan más de la cuenta, por decirlo, de forma un poco suave. Entrémonos en los vestidos, que es lo que nos interesa. Fijaros en este vestido que está apareciendo en imágenes, es el look de Rita Moreno, que, bueno, está guay, es un vestido bonito, pero lo más importante es esto, es el mismo vestido que llevó en los Oscars de 1962, y no sé cuántos años después, casi 50 años después, todavía le entra el vestido a Fátima. ¿Esto cómo se consigue? Yo creo, yo no lo sé, yo también aluciné, Rita Moreno, que se llevó ese Oscar por West Side Story, porque realmente es un vestido que parece que no había pasado los años, o lo ha customizado, o lo ha hecho con arreglo, porque es un vestido que para ahora es un vestido actual, quiero decir, o sea, que por aquella época ya Rita Moreno era muy moderna, o el vestido le han hecho algún apaño. Desde luego, cuando menos original, pero sí que es verdad que es un vestido que no ha pasado de moda. El que no haya pasado de moda a mí lo que me, vamos, lo que no ha pasado de moda es su silueta, después de más de 50 años, que siga metiéndose, porque puedes estrechar un vestido, pero meterlo un poquito más, oye, divina, ¿eh? Pues nada, a tomar lechuga, vamos a por más asuntos, tenemos en Imágenes de Erea. Otra de las personas que triunfó, sí, es Timothy Chalamet, que aprovechó su candidatura, obviamente estaba nominado a Mejor Actor, y pues nada, que viendo que había mucho famoso y por la zona en la alfombra, pues querías retratar los momentos, quería tener esos recuerdos, ¿no? Eso es, eso, hombre, la verdad que es un momento único, porque es un actor muy joven, protagonista de Call Me By Your Name, una película que pudimos ver aquí en Perlas, en San Sebastián este año, una película preciosa, y bueno, como estaba nominado, pues sí, aprovechó ese momento, ese momento, esa frescura que le da a la juventud, pues para hacerse fotos con mucho de sus ídolos, entiendo, ¿no? Finalmente se fue de vacío, pero su interpretación, bien, hubiera valido un Oscar, y la verdad que también llamó mucho la atención por ese smoking blanco que llevaba, con unos zapatos negros, la víspera le pudimos ver también con un look muy, un poco especial en los premios independientes, los Spiritus Awards, y bueno, es un chico muy simpático, y como digo, protagonista de Call Me By Your Name, película que al final solo se llevó el Oscar a mejor guión adaptado a James A. Boris, si no lo digo mal, pero bueno, sí, estuvo simpático. Otra de las anécdotas, junto a Jennifer Lawrence, de la gala o de la alfombra roja de esta edición. Los Oscars siempre suelen utilizarse para reivindicar, y este año también ha habido reivindicaciones, Fátima. Sí, ha habido reivindicaciones con ese Michu, que ya era previsto que se oyera, pero de la que más habla todo el mundo es de ese discurso fantástico que hizo Frances McDormand, la ganadora del Goya, la mejor actriz, por esa película tan fantástica que es Tres Anuncios a las Afueras, y bueno, a sus 60 años se lleva el Oscar, y bueno, ese discurso reivindicativo que puso a todo, hizo que sus compañeras nominadas, hasta las mujeres nominadas que estaban en ese momento en el auditorio, les hizo ponerse de pie y reclamar a productores, a directores, pues lo de siempre, ¿no? Más papeles femeninos, y que las llamaran, que la mujer trabajara, y bueno, sí que fue como todas las galas, tanto aquí como lo que hablamos en su momento de los Goya, pues ese punto reivindicativo. Al final lo vistieron de negro, había como una posibilidad de que fueran de negro, pero bueno, cada una al final eligió a su diseñador de turno, pero sí hubo momento para la reivindicación, evidentemente.